¿Qué es el Samsung Galaxy Note 3? Con el añadido de todas las mejoras que vamos a ver ahora mismo y con un dispositivo adicional que ayuda a controlarlo, que es su compañero digital, digamoslo así, perfecto, que es lo que llevo puesto en esta muñeca, que es el Samsung Gear. Un reloj, que no les gusta llamarlo reloj, es un complemento tecnológico de este dispositivo. Vamos a ver cómo funcionan. Lo primero que encontramos es que Samsung ha mejorado por la parte externa notablemente el aspecto y los materiales en los que está construido el nuevo Note 3. Se sigue utilizando plásticos, policarbonatos, pero están más trabajados. De hecho, la cubierta trasera es rugosa, recuerda un poco al tacto de la piel y los bordes son de aluminio. En los anteriores dispositivos encontrábamos que todo estaba hecho de policarbonato. Con lo cual, primer tanto en favor de este nuevo terminal. Después tenemos las dimensiones. La pantalla es mayor que la del Note 3, tiene 5,7 pulgadas, frente a las 5,5 que tenía el anterior Note 2. Y sin embargo, el terminal es más pequeño y más fino que el anterior. La potencia que lleva internamente, ni hablar, estamos hablando del último de los grandes procesadores de Qualcomm, el S800, que es una bestia de 4 núcleos a 2,3 gigahercios. Que es lo que le da la potencia a este terminal. La batería. La batería, nos aseguran los fabricantes, tendremos que probarlas, que es capaz de durar bastante más de un día, llegando a los dos días. Es una batería de 3.200 miliamperios, que es mayor de la de cualquier terminal de estas características y de estas prestaciones en otras marcas. Su gran pantalla de 5,7 megapíxeles es de altísima resolución, como no podía ser menos, incorpora una cámara de 13 megapíxeles con todas las funciones que ya conocemos del S4. Es posible ponerla en modo, eliminar el movimiento, eliminar, por ejemplo, esos personajes molestos que pasan por detrás, se pueden eliminar después de hacer la foto, si se nos ha colado alguien. También animar zonas concretas de la fotografía, hacer zoom en los vídeos también, no solamente las fotografías para acercar en detalle, sino en los vídeos. Sin todas esas mejoras de software que Samsung ya nos había puesto en otros terminales. Si tuviera que destacar algo específico de este terminal, aparte de la potencia y aparte del diseño, que se ha mejorado mucho, como digo, serían las funciones del lápiz. El S-Pen, el lápiz inteligente, ha sido mejorado muchísimo y además con funciones que son muy fáciles y esta vez sí muy útiles para todos los usuarios. Una de las cosas que ha notado el fabricante o que notó el fabricante de versiones anteriores es que el lápiz no terminaba de utilizarse todo lo que podría ser, no se le sacaba el partido que el lápiz quería o que el lápiz podía dar. Entonces, aquí simplemente con sacarlo, simplemente con sacar el lápiz, vemos que se abre este pequeño abanico con cinco posibilidades. Las cinco son estupendas, veámoslas una por una. La primera posibilidad es escribir una nota. Esta nota la podemos escribir directamente, podemos hacerla con letra natural, podemos hacer que la letra se convierta en letra tipográfica, podemos añadirle elementos del interior del teléfono, fotografías, etc. El segundo de los botones nos permite hacer un recorte de cualquier página web o contenido que tengamos, incluido un vídeo de YouTube que basta con rodearlo. Si lo cogemos, nosotros hacemos el círculo y si lo hago con el botón apretado, tenemos la misma forma que nosotros hemos hecho con la captura, que esto lo podemos ahora guardar como si fuera una foto, como si fuera una imagen para incluirla en cualquier documento. Si lo hago a mano alzada, lo que hace es que genera una nota ya con todo el contenido, incluso aunque yo no lo haya recuadrado. Si esto fuera un vídeo, veríamos cómo el vídeo funciona. El tercero de los iconos del abanico, que es este, vamos a tocarlo ahora mismo, lo que nos hace es inmediatamente una captura de pantalla. Tengamos lo que tengamos. En esta captura de pantalla después podemos escribir, hacer anotaciones, subrayar, guardarlo como documento y enviarlo. El cuarto icono, que tiene el símbolo de una lupa, pues es exactamente eso, una búsqueda. Lo activamos y aquí podemos buscar cualquier tipo de contenido que tengamos dentro del teléfono, desde contactos, fotografías, vídeos, documentos, es decir, cualquier cosa. Notas, nos lo busca todo, todo lo que tengamos aquí dentro. Y el quinto y último de los iconos nos da la posibilidad de dibujar en pantalla ventanas en las cuales podemos ejecutar otras aplicaciones. Veamos cómo funcionan. Ahora mismo, pues vamos a simplemente, abrimos una ventana cuadrada y en esta ventana queremos tener la calculadora. Pues inmediatamente tenemos la calculadora. Podemos hacerla de, podemos variar su tamaño en pantalla y pues funcionar con ella tranquilamente y después cuando ya no la necesitamos la quitamos. Funciones de mucha utilidad, muy prácticas, muy fáciles de usar y muy intuitivas. Va a ser uno de los platos fuertes de este nuevo Galaxy Note S3. Y por supuesto, por supuesto, el reloj. Este tablet o phablet o tablet teléfono o teléfono con tablet, como lo queramos llamar, tiene este complemento. Este complemento digital que es un reloj que se pone en marcha, igual que el terminal. Cuando lo miramos, simplemente mirándolo, él se enciende. Lo que vemos aquí es un reloj. Pero este reloj, simplemente moviendo el dedo por la pantalla, pasamos, podemos ver las notificaciones que tenemos. Por ejemplo, ahora mismo no tengo ninguna, pero vamos a hacer unas pruebas. Como vemos, es un reloj, pero es mucho más que un reloj. Simplemente deslizando el dedo, vamos pasando por las distintas funciones. Podemos darle órdenes de voz, ver notificaciones, podemos ver fotografías, podemos hacer fotografías. Ahora mismo explicaremos cómo. En fin, aquí tenemos. Simplemente deslizando de abajo arriba, volvemos al reloj. Si hacemos este otro gesto, de abajo hasta arriba, tenemos el teclado. ¿Por qué tenemos el teclado? Porque podemos llamar por teléfono. Podemos llamar por teléfono a cualquier número y podemos incluso hablar a través de este reloj. En realidad, el que está llamando es el compañero, el teléfono o el tablet, pero lo estamos ejecutando a través del reloj. Vamos a hacer una prueba. Responde muy bien la pantalla. Y llamo. Estoy, el reloj está llamando, como podéis ver. Voy a subir el volumen para que todos escuchéis que estamos hablando. Hola, Borja, ¿cómo estás? Hola, José Manuel. ¿Te gusta el Galaxy Gear? Sí, me encanta. Estamos aquí probándolo, pero claro, ahora mismo estoy escuchándolo yo y todos vosotros. Pero yo puedo simplemente, con el volumen, colocarlo en modo privado y yo sigo hablando. Hola, Borja, ¿me sigues escuchando? Hola. Y ahora lo único que lo escucha soy yo, que es el que recibe la llamada. Cojo y interrumpo la llamada perfectamente. Esto que acabáis de ver se hace gracias, primero, a la comunicación entre el reloj y el Galaxy Note 3. El micrófono y el altavoz se encuentran aquí, en la correa, por eso podemos hablar así, como en las películas de James Bond. Pero no es lo único que puedo hacer. Esto que veis aquí es un objetivo. En realidad es una cámara. Es una cámara que hace fotos y que después nos permite guardarlas tanto en el reloj como en el dispositivo, como en el Note 3. La cámara es de 1,9 megapíxeles, es decir, no es una gran cámara, evidentemente, pero nos sirve para captar momentos que nos resultan más difíciles. La forma más difícil de hacer de otra manera. La forma es muy fácil. Simplemente deslizamos hacia abajo y ya tenemos, ya estamos viendo en el reloj lo que ve la cámara. Entonces, pues lo voy a hacer. Para hacer una fotografía que voy a hacer ahora mismo, lo único que tengo que hacer es apretar. Y acabo de hacer una fotografía. Para la galería, deslizo el dedo, aquí tengo la foto que acabo de hacer, que puedo ampliar, evidentemente, y puedo enviarla a este dispositivo para guardarla aquí o simplemente dejarla donde estaba. ¿Quiero volver a tener el reloj? Pues aquí tengo el reloj. Voy hacia atrás y vuelvo a tener el reloj. Una cosa interesante y que nos permite, hay una aplicación que llevamos dentro del Note 3 que se llama Gear Manager. Abrimos esta aplicación y hay distintas opciones. Por ejemplo, una muy curiosa es la de buscar mi dispositivo. Hemos dejado el reloj en alguna parte, no sabemos dónde está y le decimos que lo busque. Entonces, lo iniciamos, inmediatamente nos pita y nos va a seguir pitando hasta que lleguemos hasta él y lo paremos bien aquí o bien en el reloj. También es posible a la inversa. Nosotros podemos ver en las aplicaciones que están aquí, buscar mi dispositivo. En este caso, el que va a buscar es al grande. Lo iniciamos y ya está este sonando hasta que lo encontremos. Lo podemos detener tanto aquí como aquí. Pero no solo eso podemos hacer a través de esta aplicación. Por ejemplo, que nos aburrimos de tener este reloj que es el clásico, el clásico reloj. Bueno, pues podemos elegir entre toda esta gama de relojes. Ahora mismo, si me apetece, os lo enseño. Si me apetece ponerme este otro, no tengo más que tocar y el reloj cambia inmediatamente. O lo vuelvo a cambiar o me cojo otro un poquito más historiado. Bueno, es decir, podéis ir cambiando el modelo del reloj, lo cual tiene mucha gracia. Otra de las cosas que nos permite el reloj es ver las notificaciones. Por ejemplo, si me envían un mensaje de texto, yo voy a recibir, que lo vamos a hacer ahora mismo, voy a recibir el mensaje directamente. Voy a poderlo ver sin necesidad de sacar del bolsillo el Galaxy Note. Me va a llegar directamente. Ya lo tenemos aquí. Ha llegado a los dos dispositivos. Entonces es de nuevo mi amigo Borja que me ha enviado un mensaje. Lo vemos. José Manuel, ¿qué opinas del nuevo Galaxy Gear? Pues aquí tenemos el mensaje. Yo puedo hacer dos cosas. Puedo decirle, quiero verlo en el dispositivo, con lo cual inmediatamente me lo va a encender aquí para ver el mismo mensaje. Pero tengo toda una tabla de opciones que puedo llamarle por teléfono, cosa que voy a hacer ahora mismo, o responderle con un mensaje de voz directamente. Si cogemos, yo le llamo y entonces lo que estoy haciendo ahora mismo es marcar su teléfono, va a llamar, él lo va a coger. Hola, aquí estamos otra vez charlando para hacer esta prueba. Hemos visto que ha salido a la perfección. Hasta luego, Borja. Gracias. Lo que estamos viendo es que entre las distintas funciones que tiene el reloj y algunas otras aplicaciones, lleva un podómetro, lleva cosas que son entretenidas, que son divertidas, nos permite no tener que sacar el Note 3 continuamente del bolsillo para contestar cualquier llamada, ver cualquier mensaje. Simplemente recibimos un mensaje, una notificación, cualquier cosa, simplemente miramos, hacemos este gesto y ya lo estamos viendo. Cuando recibimos una llamada y no nos apetece sacarlo porque es muy grande o porque tenemos las manos ocupadas, basta con tocar la pantalla y ya podemos hablar sin tener que ocuparnos en nada. Queremos hacer una imagen de un momento corriendo, simplemente son dos toques, es bajar la pantalla, tocar la pantalla y ya tenemos la imagen. Como decía al principio, esta pareja ha causado sensación en la IFA de este año y hoy mismo se presenta en España, en uno de los actos más multitudinarios y más grandes que ha organizado Samsung dentro de este año. ABC ha podido tener en primicia los dos dispositivos para poderlos enseñar en el mismo día de su presentación. ABC ha podido tener en la IFA de este año y ya tenemos la imagen.